TENÍA MUCHO TIEMPO SIN VERTE, OGRO LLEGASTE TARDE SIN CADENAS ESTABAN A PUNTO DE DARME UNA PALIZA SI CREES QUE TIENES LO NECESARIO PARA PARARTE EN NUESTRO RIGHTAI POR FAVOR ACEPTE ESTE RETO ROMPER ESTAS LOSAS NO VA A DEMOSTRARLES NADA LOS ROMPIÓ TODOS ESA FUE LA PRUEBA, MÁS BIEN UN ESPECTÁCULO ME ALEGRA VER QUE ESTÁS BIEN JAJA, LO MISMO DIGO NO LLORES QUE EL CUERPO SE TRANSFORME EN UN DIAMANTE NO PUEDO PARAR DE REÍR QUE CLASE DE DIAMANTE SE DOBLA ASÍ ERES UN PERVERTIDO OBSERVAS A TU HIJO EN CAMA CON UNA MUJER QUE GRACIOSO ERES UNA CHICA ENTRA EN TU CAMA Y TE PONES A TEMBLAR MIENTRAS TE DAS LA ESPALDA ¿ESA ES TU IDEA DE ACOSTARTE CON UNA MUJER? MI ÚNICA RECOMENDACIÓN SERÍA QUE VIVAS UNA LARGA VIDA YA VIVISTE DEMASIADO, VEGESTORIO YA TE PUSISTE SENIL Y NI SIQUIERA TE DAS CUENTA SI QUIERES SER FUERTE HÁZLO CADA SEGUNDO DEL DÍA EN LA MAÑANA, EN LA TARDE Y EN LA NOCHE HÁGANLO ANTES Y DESPUÉS DE CADA COMIDA HÁZLO HASTA QUE TE CANSES HÁZLO HASTA QUE NO PUEDA SOPORTARLO ESTAS LOCO SI FUERAS JAPONÉS TE HABÍA SOMETIDO AL HARAKIRI EN ESTE INSTANTE CÁLLATE COSUE, CIERTO? CONVIÉRTETE EN MUJER DEJA QUE TE POSEA PERO SIEMPRE DÉJALO DESEANDO DEBE SER INSACIABLE NO DEJES QUE TE TENGA COMPLETA TIENEN MI BENDICIÓN, LOS DOS PUES DICEN QUE SOY EL HOMBRE MÁS FUERTE DEL MUNDO O ALGO ASÍ PERO NO SOY EL MÁS FUERTE ¿QUÉ? GEVARU, TU ERES EL MÁS FUERTE PUES SÍ ESO ESO ERA ALGO OBIO NO? TÚ CREES? ES UN SUEÑO SI TU DECISIÓN ES ACOSTARTE Frente A MÍ ENTONCES YO ELIJO IRME DE LA HABITACIÓN Adiós CUIDATE ¡MALDITO! Típico de Biscuit Muchachito, eres débil Débil Caio, emperador Kakun ¿Sí, dime? ¿Recuerda las palabras que me dijo hace rato tras bambalinas? Me gustaría decirle las mismas palabras No lo veo Supongo que está sumergido bajo el agua Muy bien, ¿por qué no comenzamos? Ni te molestes, concéntrate en tu estilo Te odio, odio tus ideas Odio tu forma de vivir, odio esa cara al odio Ahora, permite que yo te lo demuestre ¿En serio, Bel? Utilizó su estilo ¿No ves que estoy de vacaciones? ¿Qué haces aquí, Stridon? La gente sale trepando Nadie sale saltando y volando por el aire, obro O no me digas que en serio te sientes amenazado por mí Ay, Bucky Ya relájate, te tiemblan las piernas A esto le llamas provocación, mocoso inmaduro ¡Lárgate! El sistema de navegación anda mal Debe de estar pasando algo Tu manera de controlar este auto Es la misma para controlar al país Un auténtico y asqueroso desastre Pelear 5 contra 5, está bien Aceptamos el reto No, espera, Yuhiro La oferta tiene que ser justa Guarda silencio sin cadenas Esto no es Estados Unidos Mi técnica de Shaori contra la tuya ¿Cuál será la verdadera? No descuida, vejete Nunca volveré a usar la técnica de Shaori ¿Qué? Algo me dice que es muy probable que Bucky sea tu mayor amenaza en el mundo A veces hablas demasiado, Stridon Los... lo siento Para que lo sepas, habría aceptado una pelea de 5 contra 1 A pelear hasta la muerte Muévete ¡A pelear! ¡Originador! Sin cadenas Lo acabaste con un cabezazo Solo un presumido como tú haría algo así ¡Oye! Señor Hatma, acaba de decir que piensa atacarme ¿Podrías ayudarme? ¡Bush! Maldito La última petición de tu mandato presidencial y vas a desperdiciarla Debes saber que meterte conmigo no es un juego Murió de viejo ¡Hola a todos! El Kaio emperador logró engañarme Una mantis religiosa de más de 100 kilos Pero ya lo esperaba de un Hanma ¿Qué opinas de todo esto, ogro? ¿Con qué una mantis religiosa imaginaria? Maldito anciano Aunque realmente logré vencerte Pero no me venciste Maldito viejo Aquí podría vencerlos Ganaría Vencería a este Lo acabaría en media hora o menos ¿Y este qué? Ya, cierra la boca ¿Quieres que te obligue a callar? Lo siento Duración total, dos segundos ¡Hay ganador! Contéstame si podrías vencer a este A ver, hijo de... ¿Qué dices? Yeah, estoy subiendo como espuma Prendiéndole en la cara al que no fuma Ando con medidas veloces como puma Pelón del Taker saliendo de la bruma ¡Maldito!